...de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Trafagol, narrando la jugada, con la mejor jugada del partido, es Trafagol, con el mejor equipo deportivo, Trafagol, gol, 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 es Trafagol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora cuando compartimos con ustedes el Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, que se realiza de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, a través de emisora Claridad Todelar, 10.20 en el AM. Los domingos se envío en directo por Teleantioquia, TV en grande y todas las transmisiones de fútbol. En estos momentos enlazamos el Super Debate de Televisión con radio. Estamos a través de emisora Claridad 10.20 en el AM. Estamos con la transmisión del partido de la final final entre Millonarios e Independiente Santa Fe, donde Millonarios acaba de obtener la estrella 15, la estrella 15 para el equipo Arria Sur. Hay fiesta en la capital de la República, en estos momentos por el título, donde Millonarios empató hoy con Santa Fe, pero con el triunfo en la semana del miércoles sobre el equipo capitalino, se ha convertido en el nuevo campeón. Donde no estuvo Nacional y no estuvo Medellín. Porque es que el meridiano del fútbol está en Antioquia y hoy, lamentablemente, tuvimos que ver jugar a Santa Fe y a Millonarios. Los dos mejores equipos en nómina, Nacional y Junior, se quedaron afuera. Y los dos mejores técnicos dirigieron, porque ni Millonarios ni Santa Fe son las mejores nóminas. Con nóminas regulares, pero con buenos técnicos, llegaron a la final. Y los equipos con buena, pero con muy buena nómina y con técnicos regulimbis, no clasificando. Bueno, vamos a hablar en segundos de lo que ha sido el título, el título que acaba de obtener Millonarios. Hablaremos, por supuesto, de Atlético Nacional, quién puede ser su próximo técnico, que tiene que definirse ya rápido. Y el equipo independiente de Medellín, que ya empezó a contratar las nuevas figuras para la temporada 2018, para enfrentar el campeonato. La Copa Suramericana Nacional necesita enfrentar la Copa Libertadores, necesita enfrentar el torneo, pero hasta ahora adolece de técnico. Y vamos a presentar el super debate esta noche. Tenemos los premios. Ustedes tienen que llamar hoy al 232-4604-018-051-5015 y van a participar. Vea, por ejemplo, hoy tengo una bicicleta espectacular que vamos a entregar. Y esta bicicleta nos la entrega hoy Maxi Rico, que tiene las mejores carnes y los mejores productos. Maxi Rico, para esta Navidad. Maxi Rico, les deseo una feliz Navidad y entrega esta bonita bicicleta entre las personas que nos llamen esta noche. Y esta ancheta, mire esta espectacular ancheta, trae el cañón con su salsa, salchicha, mortadela, chorizo. Bueno, es una bonita ancheta que vamos a entregar entre las personas que nos llamen esta noche de Maxi Rico. Repito, solamente tienen que marcar las líneas telefónicas. Y llevarse esta espectacular ancheta de Maxi Rico, 444-4762. Feliz Navidad para todos, les desea Maxi Rico. Estaremos entregando estos espectaculares zapatos hoy, que entrega Fusion Tienda, todo a crédito, 50 inicial. Fusion Tienda entrega estos bonitos zapatos Converse. Tenemos todas las marcas originales, por hoy vamos a entregar estos zapatos Converse. Y por los lados de Echitul, herramientas manuales de calidad, siempre entregamos cajas de herramientas. Por hoy vamos a entregar esta escalera familiar para la casa. Es una escalera que le sirve para el apartamento, para la casa. Y además en Echitul encuentra todas las escaleras para su negocio, comerciales, en fin, para la bodega. Las encuentra en Echitul, herramientas manuales de calidad, más de 12,500 productos en cacharrería, para hogar, para mascotas, en fin, en Echitul. Así que esta espectacular escalera, y si usted necesita escalera, las consigue todas en Echitul. Y vamos a estar entregando también esta espectacular billetera a nombre de Siervo Marroquinería, piezas de arte, echarse en cuero en esta Navidad. Bueno, ahora sí, me voy entonces a saludar al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Bueno, estuvimos esta semana, ¿cómo les parece? Estuvimos esta semana en Jardín, Antioquia, porque se inauguraron los Juegos Indígenas. Ya estuvimos transmitiendo, a propósito, tenemos un informe que vamos a presentar en algunos momentos de lo que aconteció en el municipio de Jardín, pero más exactamente en el corregimiento donde están... Cristianía. De Cristianía, en el resguardo de Cristianía. Allá estuvimos en el resguardo de Cristianía, pero esto lo vamos a hablar en algunos momentos. A don Elkin, lamentablemente se nos enfermó, un problema estomacal, lo tuvo que devolver de Cristianía a la ciudad de Medellín, pero damos gracias a Dios que está hoy con nosotros. Don Elkin, buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafagol, muy buenas noches, el saludo muy cordial para todos los compañeros, los televidentes, nuestros internautas. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba Rafagol-Linares. La pregunta hoy, pensando en grande, con Rafagol la diré al final del programa, es ¿cuál es la ciudad de este país con mayor cantidad de títulos del fútbol profesional colombiano? Hablamos de los títulos de Di Mayor y cuántos títulos suman esos dos equipos en la ciudad, que es la pregunta del día de hoy. Y a propósito de Indeportes, Antioquia, don Rafagol, pues tengo ya los tres ganadores de los Juegos Departamentales. Hablo del podio, porque en este momento la oficina de comunicaciones está haciendo la tabulación sobre el cuarto, quinto, sexto, cómo quedó, porque ya han terminado los Juegos Nuestros, los Olímpicos de Colombia, que son los departamentales. Primero Medellín, no hay novedad, 121 medallas de oro, recordemos que la calificación y el orden se da por mayor cantidad de medallas de oro. Segundo apartado, don Gustavo, lo decía la gente de apartado, vamos a pelear el segundo puesto y así fue con 60 de oro. La noticia, señoras y señores, es que, por lo menos en la tabulación que nos entregan a esta hora, en Vigado Tercero, con 44 medallas de oro. Esto es una novedad y una sorpresa, porque en el Uraba Antioqueño, pues Turbo y compañía, pues se peleaban ese segundo, tercer, cuarto lugar. Y a propósito del fútbol profesional colombiano, sabe que quien dirige bien un barco independiente, o independiente no, maximizando los marinos, le va a ir muy bien, en el trasegar, y eso hizo el conjunto de los millonarios. No tiene la mejor nómina del país, pero tiene un excelente técnico. Mientras que otros equipos, como Nacional, teniendo la nevera llena, no se la comían porque el técnico no le daba. Mientras que independiente Medellín, faltándole materia prima y un buen técnico, mire cómo termina el equipo rojo de Antioquia. Experiencias para el próximo año con los equipos grandes del departamento de Antioquia. Gracias, don Elkin Labo. Hoy estamos realizando nuestro último programa del 2017. Con este programa cerramos nuestra campaña en este 2017. Con la ayuda de Dios retornaremos en el mes de enero del 2018, en el último domingo de enero, cuando se realice con la Supercopa, que se va a enfrentar entre Nacional y Millonarios. ¿Van a jugar la Supercopa? La Superliga. La Superliga, la Superliga gana Santa Fe, perdón, Millonarios, campeón de este torneo con el campeón del primer torneo que es Atlético Nacional. Así que estaremos transmitiendo, no solamente por radio, sino aquí estaremos abriendo el programa en el 2018 con el debate de estos partidos. Así que para todos una feliz Navidad. Hoy estaremos sorteando ya esta camiseta del Atlético Nacional entre las personas. A ver, mostramos la camiseta del Atlético Nacional porque la vamos a rifar ya, ya. La del Medellín, la Millonarios, la de Junior. Y tenemos la camiseta también de la selección del Leones de Itagüí, que apenas acaba de llegar a nuestro fútbol. Así que ahí está la camiseta del Atlético Nacional. Número, Rafa Gol, del 1 al 12.322. ¿Qué cantidad de gente? A ver, espéreme, acuérdeme un momentico. Del 12.000, 1 al 12.322. 5.322. 5.322. Piensa el computador, señoras y señores. Aquí está. Hola, amigos de Rafa Gol, mi nombre es Manuela Jiménez Restrepo. Les escribo desde Nueva York, a la distancia, quiero tener la camiseta del más grande del fútbol colombiano. Fuera Lillo del equipo Atlético Nacional. Bueno, ya se fue. Es que aquí la persona pues escribió, veo la fecha, hace algún tiempo. Pero entonces, es la ganadora. Rafa Gol, ¿se la mandamos a Nueva York? Manuela Jiménez Restrepo. Bueno, nosotros hacemos la manera de enviarle por correo certificado a los que viven fuera de Medellín y del área metropolitana. Vamos a la camiseta de Independiente de Medellín. A ver, señor Lavó, esta es la camiseta del equipo rojo de la montaña. Del 1 al 7.323. 123. 123. Dice así, asunto, la camiseta de mi medallo. Soy hincha de Independiente de Medellín por herencia de mi viejo. Quisiera ganarme esa hermosa camiseta del equipo rojo, la que ustedes están entregando de Eduard a Tuesta. No lo apuren, que el muchacho va a dar mucho que hablar en Independiente de Medellín. Saludos a Rafa Gol. ¿Cómo consigo la grabación de los goles de Independiente de Medellín por menos de los últimos títulos con la voz del mejor gol de Colombia? Escribe Sebastián Botero. Así no se llamó un jugador del Medellín, ¿cierto? Claro. Sebastián Botero. Rafa Gol es el ganador. Bueno, seguimos entregando camisetas esta noche y vamos con la camiseta de Millonarios. El campeón. A ver, hoy Millonarios campeón y vamos a sortear esta camiseta. Del 1 al 3.987. ¿Qué cantidad de gente, ah? 2017. Mucha gente, mucha gente. Desde Bogotá quisiera tener un programa como lo hace el gran equipo de Rafa Gol en Medellín apoyando nuestros equipos y que los periodistas digan de quiénes son hinchas. Pero mi total respaldo a Augusto Velosa, hincha de mi Millonarios del alma. Augusto, vamos por la 15. Mi nombre es Jorge Vallejo Medina. Desde Usme nos escribe el hincha del equipo de los Millonarios. Bueno. Y nos queda la camiseta del Junior de Barranquilla. Qué maravilla, ¿no? Sí, maravilla. Del 1 al 1.223. A ver, el 1.000. El 1.000, cerradito. Hola, integrantes de Rafa Gol Linares. El chateo no sirvió, pero ustedes nos acompañan en Olas de la Tarde. Los escucho con don Ricardo Perea, periodista de Barranquilla, que es el corresponsal de ustedes. Quisiera ganarme esa camiseta del Junior de Barranquilla, la segunda. Vivo en Soledad Atlántico. Mi nombre es Lorena Patricia Utria. Lorena Patricia Utria es la ganadora. Bueno, felicitaciones. Y me queda una camiseta que es la de Leones. A la de Leones, acá la tengo. Leones, Leones de Itagüí. A ver, regalamos esta camiseta de Leones. Del 1 al 623. Gracias, hombre. Ahí a... People. People. Que nos envió la camiseta. A ver. Del 1 al 623. Eh, 500. 500. Cerrado también. Para el mejor equipo del semestre en Antioquia, un saludo. Soy del municipio de Itagüí. Mario Pérez Sinisterra dice que se quiere ganar la camiseta de Leones. Y le pregunta a don Rafagol que si el equipo merece reforzarse o con la nómina que tiene, ¿qué papel podría hacer en el fútbol colombiano? Gana Mario Pérez Sinisterra. Bueno, felicitaciones. Por supuesto que tienen que reforzarse. Y para poder competir no es fácil. No es fácil. People lo sabe. El alcalde de Itagüí lo saben. Así que tienen que meterse la mano al bolsillo y aportar para poder hacer una buena nómina. Porque el campeonato es muy, muy duro. Y fuera de eso, pues, ellos entran como todos los otros equipos que han ingresado a pelear el descenso. O sea que no es nada fácil. Bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica. Nos vamos al debate. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad, excelencia, la vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton. ¡Uy! ¡Las mejores vitrinas son estas! ¡Mire, mire, mire qué vitrinas! Son vitrinas de lujo. Diez años de garantía. En el Centro Comercial Metabolico Local 107, PBX, 448-23-88, Exhiba. Únicamente con lo mejor. ¡Vitrinas de lujo! Y en esta Navidad regale siempre lo mejor. Ciervo, marro, quinería, piezas de arte hechas en cuero. Y estamos con Globa Sport. La mejor marca de publicidad en los estadios de Colombia. Global Sport, líder en mercadeo deportivo y entretenimiento. Y estamos con Maxi Rico, uy, que les desea una feliz Navidad. Y les invita a tener la mejor cena navideña. Aquí tenemos para la cena los productos listos para consumir. Cañón Premium y pernil de cerdo, pechuga de pavo, relleno y pollo. Elaborados y seleccionados, mmm, que re delicias, que ricura. Pídalos al 444-47-62, Maxi Rico. Siempre rico, que rico, Maxi Rico. Y estamos con Chivas Medellín. Reúne a tus amigos, a tu familia y celebra con Chivas Medellín. 50 años de luz y magia en Navidad. Llámenos al 448-38-65 y pregunta por nuestros planes. Todo incluido comida, licor, cerveza, kilnavideño, natilla, combuñuelos y mucho más. Nuestros asesores estarán esperándolos y esperando su llamada. 448-38-65. Y a esta hora estamos enlazados con emisora Claridad 10-20 en el AM para las personas que van ahí en el auto. Que pueden sintonizar el programa, lo pueden oír. En la mesa del debate, en la mesa de la polémica, vamos a hablar inicialmente de lo que acaba de acontecer en el fútbol colombiano. Porque usted cierra esta etapa y da como campeón al equipo de los millonarios sobre el Santa Fe. Le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos padres son tres moscas. Don Luciano González, buenas noches. Bienvenido al Superverdad. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, yo creo que me esterda de la palabra a gusto veloza, ¿no? Si al final de cuentas, ese título de millonario no es mío. Ese título de millos no es que me conmueva hasta las entrañas, pues. Yo creo que veloz el que estoy bailando y cantando. Si yo ya estaba que se infartaba con Santa Fe. Con todo el derecho del mundo. No, ¿qué me voy a infartar yo con Santa Fe? ¿Qué me voy a infartar yo con Independiente Santa Fe? Ganó el equipo que tenía que ganar. Porque el fútbol, los malos no tienen derecho a nada. De entre otras cosas, los verdúen, hacia donde quedaron todos hombres, entre otras cosas. Y Santa Fe fue uno de ellos. Los equipos que no tienen, sino un arma, que es correr, meter y luchar, frente a un equipo que tenga un poquitínco más de fútbol. Pues, no pueden ser campeones. Y yo, ahí pasó lo que tenía que pasar. No, si usted me pone a escoger a mí, yo me fui con Santa Fe. Esperanzado en que pasara algo con Santa Fe. Pero, ¿qué va a pasar con un equipo cuyo gran argumento, por Dios, se llama Omar Pérez? Cuya solución se llama Omar Pérez. ¿Qué puede pasar? Entonces, ganó el que tenía que ganar. Millonarios tiene más jugadores, más presencia en la cancha, maneja mejor la pelota. Y ganó Millonarios. En un partido, vino una final. ¿Cómo son las finales? Trabadas, luchadas, disputadas, apretadas, friccionadas. Millonarios supo sacar réditos de tener mejores manejadores de pelota. Y le ganó la partida a Santa Fe. Bueno, nos veremos con Millonarios en la Superliga, ¿eh? Allá tendremos que vernos ahorita, fines de enero, Dios mediante. Un partido, hoy de la final, muy bueno. Porque fue muy bueno, con cuatro goles, con muchas emociones. Santa Fe estuvo muy próximo, muy próximo de ir a los penales. Pero como Santa Fe no sabe lo que es jerarquía para finales, acabó pagando tributo y el campeón se llama Millonarios. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, señor González, seguimos saludando en la mesa de la polémica, en la mesa del debate. A esta hora le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar. Bienvenido, ¿cómo puede calificar la final de hoy? Hola, Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Y siquiera que terminó el partido, yo estaba preocupado por el infarto de Luciano. Yo estaba aterrado. Roldán, pita penal, que Santa Fe tiene que empatar. Se comió tres penales Roldán. Roldán, pita penal, pita penal. Yo dije, este tipo se puso la roja hoy. Yo dije, ¿pero qué es esto? ¡Hincha de Santa Fe hoy! ¡Hincha de Santa Fe hoy! No, yo hoy estaba con Millonarios por una razón, porque es el equipo de mejor juego. Sin mucho, es el que mejor hace las cosas en la cancha. Que es aferrado a la táctica, pero le pone un poco más de orden, un poco más de juego. Porque en el partido pasado, en el partido pasado, del miércoles, Millonarios fue mucho más que Independiente Santa Fe. Tenencia de pelota, más llegadas, más orden, más bandas, más remates a la portería. Pero el partido de hoy fue muy diferente. El partido de hoy, por el momento, se vio más Independiente Santa Fe. Fue mejor Santa Fe hoy. Que tuvo, es más, tuvo más la pelota. Y eso que... Y tres penales que no pita Roldán. Y él vio, oiga, vio, vio que se puso la roja. ¿Se dan cuenta que se puso la roja? Se puso la roja hoy, pero... A mí me gusta la justicia, a mí me gusta la justicia. Como los médicos también se enferman. El no plus ultra, el número uno, lo máximo, se tragó tres penales a favor de Santa Fe. Ay, hombre, ay, la... Ay, hablando, oiga, hablando de justicia, cuando a Nacional les regalan penales. Sí, sobre todo. Alguna vez nos tenían que regalar algo. Sobre todo. Alguna vez nos han robado tanto que alguna vez nos tenían que regalar algo, dice el señor. No, 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 es que sí. Estoy seguro que eso es lo que es millonario. Hoy siquiera, gloria a Dios que terminó el partido, porque usted estaba que se infartaba. Yo dije, este hombre se va a infartar. Yo dije, pero ¿qué es este hombre? ¿Se le olvidó que es hincha de Nacional o qué? Porque estaba que se metía a la cancha y sacaba, no, sacaba del pelo a Wilma al roldar. Que porque no pitaba un penal a la obra independiente de Santa Fe. Y niéguenlo pues, niéguenlo. Mire, y una cosa, este Santa Fe, este Santa Fe es un equipo que juega en largo, no juega muy corto, juega siempre en largo. A veces no se le ve juego a este equipo, pero tiene el juego aéreo que es el fuerte de ellos. Juega un sentido, con un negro allá. Y ahora en el juego aéreo murieron en esa, murieron en esa, cuando Gregorio Pérez es lo que más trabaja. Pero yo sí digo una cosa, en el fútbol yo creo que no pueden morir los 10, los jugadores número 10, o los que hacen de 10. Porque Omar Pérez entra muy tarde, entra muy tarde porque no le da, el estado físico no le da para más. Pero yo no sé, yo creo que los técnicos no pueden, no pueden cercenar, no pueden acabar a los números 10. Porque esos jugadores son claves en el fútbol para manejar, para tenencia, para tocar, para filtrar balones y para manejar cuando se esté ganando un partido. Salvo Gregorio Pérez que, o no sé si es que no tiene un 10, aparte de Omar Pérez. No lo tiene, no lo tiene. Bueno. Si el día de la tarde va a ser Omar Pérez que se entiende. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida al ganador. Veloza, Veloza es ganador, millonarios, la cantó toda la semana. Millonario será campeón, te lo puedo asegurar. Bueno, don Rafa, gracias compañeros a los televidentes en el país, un placer saludarlos. Muchas gracias a los colegas antioqueños que aceptan, y muchos hinches de Nacional Medellín que aceptan, de que como soy de esa tierra, pues tengo que ser hincha de Millonarios, o de Santa Fe pude haber sido. Y represento a, no represento, no, me identifico con el azul, fui envuelto en un pañal azul cuando nací, pero bueno. Y como dice Candanosa, el que gana es el que goza, y estamos gozando esto que es pasajero, que es pasajero realmente. Había una mínima diferencia. Ya le van a marcar el rato, no, te disfruto, hombre. Estés en un recordero. Había una mínima diferencia de ventaja, dentro de una máxima pasión, se logró contrarrestar un buen primer tiempo de Santa Fe, indudablemente, que tuvo más opciones de gol que Millonarios. Dijo en la rueda de prensa, el técnico de Millonarios, les toqué la fibra. Habíamos jugado mal el primer tiempo, nos concentramos más en el segundo tiempo, y creo, Rafa y compañeros italientes, que los cambios en la etapa complementaria le favorecieron más a Millonarios que al mismo Santa Fe. Porque estoy de acuerdo con González, ni Omar Pérez, ya para resolverlo. De la suerte de un centro, una lotería de un centro, y dependiendo de eso, en el 93% de los puntos que hizo Santa Fe en el último año, dependiendo de los tiros libres, es increíble. Bueno, de Millonarios que cuando llegó con Lunari, luego trajo a Israel, luego Coca, Coca, ojo que el equipo de hoy, Coca, trajo varios jugadores para reforzar este equipo, y ahora los usufructuó y los disfrutó el técnico ruso. Hoy, un ruso, indudablemente, súper feliz, se quebró su voz, llanto en la rueda de prensa, en las declaraciones, y bueno, realmente, Rafa, a ver cómo refuerzan este equipo para la próxima temporada, porque ya tenemos Copa Libertadores de América, y hay que estar un poquito más serios y con mejor nómica. Y Superliga, veloz. Y Superliga. No, pero la Superliga es pasajero, es dos partidos, pero no da renombre internacional a la Superliga, como si era la Copa Libertadores de América. Ya se conoce, Rafa, que llega un nuevo accionista a Millonarios, que es el señor Coburlán, ya lo he dicho, en los últimos meses, llegó, no quiso contratar jugadores, sino que la plata era para la sede administrativa y la sede social, le compró a Millonarios una sede social y deportiva en el norte de Bogotá, espectacular, y ahora dice, vamos a contratar ahora sí jugadores. Entonces ya comenzó a contratar el arquero de la selección venezolana, ya que Ovelar, y vamos a ver qué jugadores va a tener de aquí en adelante a Millonarios, como nuevo refuerzo, ni estimado a Rafa Goy. Bueno, muy bien. Felicitaciones a Millonarios nuevamente por el título. Ya contrataron a Ovelar, esperamos no vayan a contratar a Teo. A Teo, no. A ver, salvo a Juan Diego Arroyave. Juan, usted le crea más a Millonarios al Santa Fe. A ver, Rafa, buenas noches, saludos especiales para usted, para todos los televidentes. Antes que nada, un pequeño paréntesis, porque quiero felicitar de todo corazón a mi sobrino mayor, Daniel Arroyave Zapata, que consiguió su título de ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y de verdad que muchas congratulaciones, mi familia, por el logro de Daniel, que entra a hacer su carrera profesional, y le deseamos muchas bendiciones en su nuevo reto personal, ya como profesional, me sumo a esa, hermanazo, y le doy un aplauso a mi sobrino, Daniel, porque si es sobrino tuyo, que eres mi hermano, también es mi sobrino. Muy bien. Espero que eso siempre diga al aire, en radio dice otra cosa. Bueno, ya entrando en el tema fútbol, hay que decir que este Santa Fe, Santa Fe era un enigma cuando empezó esta final. Enigma, ¿por qué? Porque con Millonarios, que estaban presentando mejor fútbol, esbozó Santa Fe algo que fue fuerte durante todo el torneo, y es muy típico de los equipos uruguayos, que es levantar la pelota, hacerse fuertes en pelota de costado, no solo ofensiva, sino defensiva. Entonces se veía que por allí era uno de los puntos para lastimar en este equipo de Millonarios, con la pelota bajo Millonarios podía ser más influyente, lo logró en el primer partido, desdibujó a Santa Fe, luego ahora, en este partido de hoy, pues se vio un Santa Fe más diferente, pero desgraciadamente no ha podido el técnico Gregorio Pérez conseguir un jugador que le resuelva el tema de los duelos individuales. No tiene, no lo encontró por ningún lado, de pronto por ahí, este Anderson Plata, por punta, por banda, intentó algo, pero no fue tan efectivo como se esperaba fuera hoy en el compromiso para remontar ese 1-0 en contra que comenzó el partido de la final hoy en el campín. De todas formas, se impuso el que mejor hizo las cosas, se impuso el equipo que venía trabajando de base y que presentó una mejor individualidad y de pronto una mayor efectividad. También Santa Fe, a pesar de su fútbol, no pudo los errores defensivos a Granel, jugadores que de pronto fueron efectivos en partidos anteriores, como el caso de los centrales, no aparecieron para este partido. En fin, fueron dos cosas muy distintas lo que ha pasado tanto en el partido del miércoles anterior como en el partido de hoy. Campeón millonarios, felicitaciones a los albiazules, llegan a su estrella número 15 y han demostrado el porqué fueron los mejores del semestre. Bueno, y en la mesa de las polémicas del debate le doy la bienvenida a Hernando Enrique Aguilar, el gitano de la sabrosura. ¿Es justo el título de millonarios? Por supuesto, por supuesto. Muy buenas noches, amigos de televidentes. Sí, es justo desde todo punto de vista. Yo creo que cuando las cosas se hacen bien, pues, resultados se da. Y no le alcanzó al equipo rojo de la capital de la montaña, la Santa Fe, para quitarle el título que ya tenía en el bolsillo el equipo de los millonarios, que lo consiguió desde el partido anterior. No se les olvide a ustedes que el partido anterior lo ganó millonarios y que Santa Fe tenía que hacer lo indecible para tratar de emparejar las cosas y tratar de llegar de como a como diera lugar para hacerse este título que se le fue imposible. Yo no sé, hombre, y de pronto mis compañeros aquí me pueden decir que tienen algunos técnicos cuando presuntamente tienen a una estrella sentada en un banco y esperan los últimos minutos para que de pronto les solucione el partido. Es lo que pasa con el señorito Pérez. Yo no creo que este señor esté tan inhabilitado que no tenga sino 10 o 15 minutos de fútbol de los cuales los señores de Santa Fe creen que les va a resolver todos los partidos con su magia futbolística. Pero por amor a Dios, teniendo que jugar desde el principio el señor Pérez, si querían realmente imponerse a los millonarios lo dejaron para que jugara los últimos 15 minutos cuando ya no tenían nada que hacer. Más torpe y tonto hubiesen sido los muchachos de millonarios que le hubieran dejado jugar, que le hubieran dejado manejar pelota en el terreno de juego y eso no se le dio. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y dónde está? ¿Cuál es la razón de verdad? Porque algunos técnicos dejan sus posibles soluciones para el último minuto. Millonarios, indudablemente, repito, lo hizo bien y lo consiguió. Aplausos para todos los azulejos de la capital de la República y en el país que creo que son muchos. Son verdaderamente muchos los hinchas que hoy se están gozando el título que ha conseguido en Buena Lid el equipo de los millonarios en la capital de la República. Tenía otra cosa, hombre, que me preocupó también. ¿Ustedes creen que es justo que en un título como el que se dio hoy en la capital, dirimir este título, los hinchas de un equipo cualquiera, cuando se es de la misma ciudad, queden por fuera del estadio? No, 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 eso no tiene ningún criterio real ni legal, ni que los abonados impusieran condiciones en el estadio para excluir a los hinchas de Millonario hoy que no pudieron entrar al estadio para ver y gozarse el título de ese equipo, sino que tuvieron que irse para una cancha cualquiera en otra parte porque se les impidió el ingreso al estadio, el Campín, a la capital de la República. Pero en la buena, muchachos, gócense esto, como gócense también el superdebate. Bueno, eso es verdad, Gitarro. Oiga, Rafa. Y como lo que pasa es que en Bogotá, ala, no tienen aquí a Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, que aquí ya entran las dos hinchadas de Nacional y Medellín sin problema de estar, pero como ya sí tienen problemas de hinchada, entonces hoy el estadio era rojo, pero el que ganó y dio la vuelta olímpica fue el millonario, pero los hinchas estaban como a 40 cuadras de ahí en el parque Simón Bolívar. Le pasó a Santa Fe aquel 17. ¿Qué? Le pasó a Santa Fe hoy aquel 17. Millonario le dio la vuelta olímpica en las caras de los hinchas de Santa Fe. Se repitió aquel 17. Bueno, hacemos la pausa. Aquel 17. ¿Y qué me dices? ¿Y qué me dices de aquel 27? Bueno, yo, no, pero venga, le quiero recordar que ya hoy, con el título de Millonario ya quedaron listos los cuatro equipos que representarán al país en la Copa Libertadores de América, que fue nacional, ganador del primer torneo nacional, segundo, ganador del segundo torneo Millonarios, el Junior por haber ganado la Copa Colombia y el Santa Fe por reclasificación, ahí están los cuatro equipos, que nos representarán en la Copa Libertadores. La pausa y ya regreso con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Telia Antioquia, EV en grande. Quemar pólvora es un peligro y mucho más si estás borracho. La pólvora me mata. Antioquia, piensa en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta previa a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa en el puerto de Urabá, megaproyecto detonante del desarrollo, clave para la competitividad del departamento. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia, piensa en grande. El 3 de enero del 88 le dije sí al amor de mi vida. Y el 8 de junio del 89 nació el otro amor de mi vida. Un 5 de marzo estrenamos Casa Propia y el 2 de noviembre me sentí orgullosa de ser profesional. Transforma tus fechas especiales en millones con la cábala de Gana. Cuéntanos cuáles son y deja que la cábala las combine y encuentre tu número para ganar. Gana cerca de ti. Soy digital, impresión digital en gran formato, corte en láser, avisos en acrílico, decoración de locales comerciales, sublimación, decoración vehicular. Soy digital, 444-7071. Quemar pólvora es un peligro. Y mucho más con Mascota Cerca. La pólvora mata. Antioquia, piensa en grande. Y si mejor nos quitamos las etiquetas. Hace dos años me diagnosticaron VIH. Eso no me hace diferente. Soy hijo, hermano, esposo, amigo y vecino. Yo me comprometo a no discriminar. A hacerme la prueba. A cuidarme y a cuidarte a ti. Yo me comprometo. Por una cultura de prevención del VIH y SIDA, yo me comprometo. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia, piensa en grande. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. De Chitux. Una compañía, detalle y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas de Chitux. Una herramienta de calidad. Es una vía pavimentada. Es una vía que le cambia el contexto a vivir en el campo. Yo pienso que el progreso para un departamento, para un municipio, para un pueblo, para una vereda, de entrar por las calles. Y mucho que agradecerle al señor gobernador, al señor alcalde, por ellos están en estas. Antioquia, piensa en grande. Con el IDEA, Antioquia, piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango. Megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Hituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia, piensa en grande. Sigue viendo el Superdebate, por Teleantioquia, TV en grande. Bueno, proseguimos en el Superdebate, los temas temicos del día. Se realizaron en Jardín, Antioquia, los Juegos Indígenas, los Juegos Indígenas del Departamento de Antioquia. Y eso fue en el resguardo de Cristianía. Allá estuvimos realizando el programa, realmente observando cómo es la idiosincrasia de los indígenas y cómo participaron en este evento. Y aquí está el informe que realizó don Augusto Velosa, por ahí en la coca. Hola, don Rafagol, perfecto. Estamos aquí en Cristianía, un resguardo indígena en el suroeste antioqueño, ubicado en el sector entre Andes y Jardín. Una cosa maravillosa, en el primer encuentro departamental indígena. Es una idea espectacular de nuestro gobernador Luis Pérez y el doctor Elejalde, director de Indeportes Antioquia. Y estamos con dos invitados de Indeportes, precisamente Mariluz Arenas, que es la coordinadora de eventos. Mariluz, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Augusto, ¿cómo está? Hablemos de esto. Desde el martes de esta semana, todo este evento desarrollado, más de 300 deportistas indígenas. Sí, Augusto. Desde el día martes a eso del mediodía, se empezaron a llegar las delegaciones de diferentes municipios. Nos visitan siete municipios participando de este evento. Un evento enriquecedor, por primera vez que lo hace Indeportes Antioquia. Muy bien. Y Héctor Gutiérrez es el coordinador deportivo. Nos habla de los deportes, el fútbol, en hombres y mujeres, en este encuentro espectacular deportivo indígena. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Augusto. Muchas gracias por la invitación, por acompañarnos en este grandísimo evento que se está promocionando desde Indeportes Antioquia y la gobernación de Antioquia, con el objetivo de hacer esa inclusión de estas poblaciones en nuestro departamento. Estamos llevando a cabo dos deportes, uno autóctono de la comunidad indígena y el fútbol masculino y femenino. Qué idea de nuestro gobernador, qué idea del director de Indeportes, el doctor Elejalde. Espectacular, mil setecientas personas habitan aquí en Cristianía. Este resguardo indígena de cinco que hay en el departamento de Antioquia. Vía ataque de Gamana. Aneta no es nada, mamana. ¿Qué significa que? Que hay un partido elegante. ¿Qué hay un partido elegante? Pero, queridos muchachos, a ver, a ver. ¡Lantino! 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 Rafa, esto tiene un significado, este es el poder de mando. Sí, entonces, también, como ven, tiene sus cintas. Que para muchos dicen que para qué o qué significado tiene. Obvio, este amarillo es la riqueza, el oro. Este, la sangre. Este, el paisaje, porque ven que los árboles son verdes y todo eso. El azul, el azul, a ver, el azul. El cielo. ¡Ah! ¡El cielo! Estamos con Norberto Tascón. Es el gobernador de ese sector de Crisería. Aquí hubo gobernador, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Hablemos de estos juegos? Bueno, para empezar, pues, como felicitarlos por la... Esto que se viene llevando a cabo en mi resguardo, iniciativa del señor gobernador de Antioquia, la Gerencia Indígena, la Organización Indígena de Antioquia, pues, y por lo cual acá también, nosotros como receptores del resguardo, en nombre del Resguardo Indígena de Cristianía. Bienvenidos. Ajá. Según nuestros ancestros, los primeros que llegaron a este resguardo llegaron en 1823. ¡Oh, qué barbaridad! Esto tiene más de 150 años de existencia. Pero, sí, esto es ancestral, esto es milenario. Muy bien. Gobernador Tascón, un abrazo. Gracias por participar en este, nuestro programa del Superdebate. Muchas gracias a ustedes por darme en esta participación y por lo menos hacernos conocer nuestra asistencia acá en la zona del suroeste. Mi nombre es Romario Andrés Díaz Bedoya. Vengo de la ciudad apartado de la comunidad indígena de Sacoro Las Palmas. Mucho gusto. Súper jugadorazo de fútbol, Romario, indígena, de allí de apartado, ¿no? Usted ve el Superdebate también los domingos, ¿no? Sí, señor, claro. Ese es lo que me gusta, pues, como para orientarme. Y, no, pues, contento porque hicieron la gobernación, ha hecho un buen trabajo para la región, para los indígenas, y eso es lo importante, lo que nos gusta, porque hay muchos indígenas que tenemos potencial, tenemos, como la, o sea, tenemos niños que vienen detrás de nosotros, y ese es como, como lo que nosotros les dejamos, ya, en legado a los niños para que ellos tengan un mejor futuro. Muy bien, don Rafa, ahí estamos con Yuleis Tuberquia, jugadora de fútbol, en, aquí en Cristianía, de apartado, ¿no? ¿Se demoraron cuánto de apartado acá, a este sector de Andes y Jardín? Unas once horas y media. Once horas para cumplirle a los juegos indígenas del deporte. Bien, y estamos con una de las niñas del resguardo indígena de Cristianía, ¿cuál es su nombre? Ingrid Yolima. Ingrid Yolima, ¿cuál apellido? Tazgon Yacari. Bueno, ¿quiere saludar a la gente de la Antioquia, a todo el país, con tu lengua y un mensaje de Navidad? Sí, claro. ¿Significa qué? ¿Qué dices? Que lo pasen bueno, sin pelear, ni nada de eso, sin pólvora, y que lo pasen muy bueno en familia, en sus ocares y con los amigos y los compañeros que tienen. Muy bien, desde el resguardo indígena de Cristianía, en el suroeste andioqueño, ubicado entre Andes y Jardín, Augusto Velosa, en este informe de los primeros juegos departamentales indígenas en el suroeste andioqueño. Un abrazo para todos, gracias, don Rafa Gol. Muy bien, cirujano, nos dio la mano porque a la ojo, lamentablemente, tuvo un recaimiento de su salud. Hoy nos acompaña aquí, y al gobernador, y al doctor Luis Pedro Gutiérrez, y al doctor Alejandro Alejandro, felicitaciones. Realmente estos juegos se están congregando y uno sabe el bienestar, la alegría que sintieron. Las personas que viven algunas tomas de la cancha, realmente esa cancha es imposible, pero le pedimos a Indeporte del Gobernador que ojalá a ese resguardo le ayuden con el encerramiento de la cancha, porque la cancha ahí la tenían maquillada, pero ahí entra el ganado, entra todo el mundo, y la dañan. No eran las mejores condiciones, pero la organizamos para estos juegos, y sabemos que se puede hacer mucho, porque hay mucho jugador, hay mucha materia prima que puede ayudar en el deporte nacional. Y precisamente van a salir estos sitios. Bueno, hablemos de Nacional, hablemos del Medellín rápidamente, señor González. ¿Qué pasa con Nacional? ¿En qué va lo del técnico? ¿Qué pasa en Nacional? Ya a esta hora debería tener técnico, señor González. Ay, hombre, ¿qué pasa en Nacional? El sueño de los justos. El año ya se acabó prácticamente. Y el plazo para el técnico, que era el viernes, ¡Nimú! Viajaron a Argentina. ¿Y van a... ¿A qué? Uno para contratar a un técnico necesita una semana o 15 o 20 días. O lo están buscando con lupa. Lo están buscando con una empresa de cazatalentos, de técnicos. No fregués, hombre. Y yo, que tenemos dos compromisos casi de entrada. Ese de la Copa Florida en Estados Unidos y la Superliga de entrada en el primer mes. Y no tenemos técnico, ni sabemos quién llega, ni sabemos quién sale. No sabemos nada de nada. Porque está en Argentina buscando el técnico con lupa. 40 mil candidatos, pura especulación. A esta hora no hay nada. Y el técnico que contrate, seguramente dirá, che, yo quiero pasar los novios con mi familia. Y viene el 2 de enero. ¿Para qué viene el 2 de enero, hermano? Armar equipo, a contratar. ¿Para qué? Pero bueno, como dicen por ahí, con su pan se lo coma. Hay una inconformidad absoluta. Pero como había que echar al hillo, ya lo echaron. No se pongan inconformes. Hay mucha inconformidad. Estuviera tranquilamente nacional con su técnico trabajando. Pero como había que echarlo, ya lo echaron. No se pongan ahora de inconformes. En el Medellín, en el Medellín, están vendiendo abonos, están vendiendo abonos. Oiga, y la gente los está comprando y apenas hay dos contrataciones. Un muchacho de perfil bajo, que fue buen arquero del equipo Deportivo Pasto, fue el titular del Deportivo Pasto. Andrés Mosquera, viene para Independiente Medellín. Claro que yo traería a un arquero de ese perfil para que sea el segundo del señor David González. Además, porque hubo problemas con el señor Nelson Ramos, porque los dos creían estar a la altura y pedían la titularidad a los dos. Bueno, y el otro jugador es Andrés Ricaurte, que no pasó los exámenes en Junior, pero en Medellín sí los pasó. Yo espero que el tercero sea el señor Germán Ezequiel Cano, que no pase los exámenes médicos en Junior, porque para allá parece que va y que venga el Medellín. De Medellín, en las últimas 24 horas ha dado que Mango Escobar sería el nuevo jugador del Medellín. Sin embargo, hoy hablamos con Raúl Ramírez, el empresario, y dice que hasta el momento Medellín no le ha hecho ninguna oferta de un jugador que fracasó en el fútbol brasilero. Después de que se fue de Millonarios para el Brasil, a Manga no le fue bien y se estaba sonando que Medellín era interesado. Y el Nacional hoy, Oleda Argentina vuelve y habla, contraataca con el tema de River, Farmani, que el muñeco Gallardo lo quiere, esto y lo otro, y Felipe Aguilar para el Racing de Avellaneda. O sea, comienza en lugar de llegar jugadores a Nacional, comienzan los rumores de la salida de jugadores. Los equipos grandes se caracterizan siempre por tenerlo repuesto rapidito, rapidito. Y creo que Nacional es un equipo considerado de los grandes, no solamente en Sudamérica, sino que ha tenido su rosa internacional en el mundo, donde se respeta. Hombre, si salió el técnico, rapidito, ya en menos de cinco horas debería estar el técnico nombrado. A estas alturas, sin tener el técnico, se está pensando en salida de jugadores. Se está, ¿a quién se va a contratar? Si el que va a dar el visto bueno es el técnico. Es un panorama de incertidumbre con el equipo Atlético Nacional. Y esperemos también, porque la gente del Medellín quiere ver figuras con el equipo Escarlata. Bueno, mi querido Rafa, mire, contrario al criterio de mi buen amigo Arroyabi, don Luciano González, en torno al técnico, yo pienso que, por estar haciendo las cosas a la topa, todo el mundo de la carrera, es que se dan fracasos, como el que se dio recientemente con el técnico saliente. Que se tomen su tiempo, el tiempo necesario para hacer una buena contratación, y no tengan pretexto a decir, nos ve que contratamos a la carrera, y por eso se les hundió el barco nuevamente. Eso es lo que tienen que hacer. Sí, 40 años, como hacen con los hogares lesionados de Nacional. Hombre, un tal montaño, que lo trajo Reinaldo Rueda en contubernio con los directivos, lleva seis meses lesionado, y no se recupera. Y Nacional lo contrató a precio de oro. Hay cositas que parecen terrible, parecen increíbles lo que pasa en Nacional. Bueno, vamos a hacer la pausa, y regresamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, donde encuentra todas las marcas de tenis originales, solo originales. Recuerde, como estos Converse que tenemos, los consigue a crédito y sin cuota inicial. Este Converse es para dama. Y este es para la época, decembrina, este Converse. Y este azul, que es el azul de la esperanza, se ha concretado hoy. Converse clásico, para lucir jóvenes y versátiles. Con Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. Fusion Tienda, el mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Bueno, y aquí están las mejores vitrinas, las mejores vitrinas de Medellín. Las encuentran vitrinas de lujo. Qué lindas vitrinas en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX, 448-2388. Me encantan esas vitrinas. Usted las puede mandar a hacer a su estilo y su gusto. Bueno, y don Augusto Velosa, qué camisa, qué corbata tiene esta noche, cirujano. Y doblemente son de Covelo, el almacén de las más finas corbatas y camisas en Medellín y Colombia. Sí, señor. Covelo, el almacén de las corbatas en la ciudad de Medellín, donde usted encuentra no solamente corbatas y camisas, sino todos los accesorios, cargaderas, pisa, corbatas, mancorna. En el Centro Comercial Los Pioneros, local 105, 106, Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Y si sus muebles están así porque los niños los dañan, las mascotas, los vecinos las visitan y arruinan los muebles, sus muebles pueden quedar así. ¡Uy! Qué lindos muebles, así puede quedar su mueble. Entonces, aproveche, invierta bien el dinero, le reparamos sus muebles en Zapán Tienda. Llame todos, Zapán Muebles, esta semana al 332-3320, 332-3320 y a domicilio le recogemos, le reformamos su sala comedora, alcoba, se las dejamos como esta. Bueno, y a nombre de Unifrenos, a ver, ¿usted qué va a hacer, don Gustavo Osorio, con el carro este fin de año? Llevarlo a Unifrenos, Unifrenos es todo calidad. Ahí, subiendo por San Juan, antes de llegar a las 70, está Unifrenos, mano derecha. En San Juan, con las 70, está Unifrenos, no solamente tenemos frenos, si tenemos llantas, tenemos lubricantes, tenemos todos los servicios y con precios especiales, Unifrenos. Bueno, y también a esta hora estamos con Tu Transporte, en la ciudad de Medellín, tutransporte.com.co, un mundo de transportes creado para ti. Encuentra con nosotros todo lo que necesites en transporte, el mejor servicio, con la mejor tarifa, llámenos 332-4707 o al WhatsApp 314-790-7097, tu transporte.com.co. Y estamos a nombre de Maxi, 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 mi rico, máxima calidad y sabor, que te entrega en esta época navideña los mejores productos listos para consumir el cañón premio en el pernil de cerro, la pechuga de pavo, pollo relleno. Les deseamos Feliz Navidad y no olviden, llámenos 444-4762 en esta Navidad, comparte las mejores, delicias de Maxi Rico. Ya vuelve el Super Debate, por Telia Antioquia, TV en Grande. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Es una vía pavimentada, es una vía que le cambia el contexto a vivir en el campo. Yo pienso que el progreso para un departamento, para un municipio, para un pueblo, para una vereda, entra por las calles. Y mucho que agradecerle al señor gobernador, al señor alcalde, por ellos están en estas. ¡Antioquia piensa en grande! ¡Quemar pólvora es un peligro! Y mucho más, con niños a tu lado, la pólvora mata. ¡Antioquia piensa en grande! Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado, con el Super Astro. Y si mejor nos quitamos las etiquetas. Hace dos años me diagnosticaron VIH. Eso no me hace diferente. Soy hijo, hermano, esposo, amigo y vecino. Yo me comprometo a no discriminar, a hacerme la prueba, a cuidarme y a cuidarte a ti. Yo me comprometo. Por una cultura de prevención del VIH y SIDA. Yo me comprometo. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. ¡Antioquia piensa en grande! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Super Astro. El juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Quemar pólvora es un peligro. Y mucho más con Mascota Cerca. La pólvora mata. Antioquia piensa en grande. Sigue viendo el Super Debate. Por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, proseguimos en el Super Debate. A esta hora enlazados con la emisora Claridad 1020 AM. En el 2018 seguiremos en Todelar 1020 AM y lo mismo por Teleantioquia. A esta hora los datos ya finales del torneo con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Goliñar. Espejamos el termómetro. Hablamos hoy de las tres ciudades de mayor asistencia en este semestre, los cinco equipos de mayor asistencia y también los cinco goleadores del campeonato colombiano, teniendo en cuenta que hoy asistieron en Bogotá 34 mil 943 espectadores. Las asistencias quedaron de la siguiente manera. Primero, en Bogotá 437 mil 516. Segundo, en la ciudad de Medellín 389 mil 826. Y tercera, en Cali 323 mil 331. Los equipos quedaron de la siguiente manera. Primero, Junior, 272 mil 278. Segundo, América 237 mil 586. Tercero, Santa Fe 232 mil 451. El cuarto, Millonario Don Augusto 206 mil 65 espectadores. El tercero, el quinto, Medellín 195 mil 223 espectadores. Nacional quedó de sexto. Y los cinco goleadores del campeonato colombiano. Primero, Jimmy Charade Jr., 11 goles. Segundo, Carmelo Valencia de Equidad, 11 goles. Tercero, Airon del Valle de Millonarios, 11 goles. Cuarto, Dairo Moreno de Nacional, 11 goles. Y el quinto, Ángelo Rodríguez del Tolima con 9 goles. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien. ¿Qué iba a decir, señor González? No, que ya tengo el técnico de Nacional. Sí, ¿quién es? Sale por simple inspección. Tienen tres candidatos. Uno trabaja con Independiente. Otro trabaja con Lanús. Y hay uno vagando. Que se llama Gustavo Matos. ¿El vagón y el que viene? El vagón y el que viene. Claro, Baratieri no le va a cobrar mucha plata. Venga. Eso sí. Si no gana la Superliga. Le quiero decir, señor González, que el técnico era Leónel de Jesús Álvarez. Ahí lo tiene. Técnico campeón. Que aquí el técnico que venga va a pedir un año y aquí hay que ser campeón en seis meses. Y Leónel fue campeón con Medellín en seis meses. Subcampeón con el Deportivo Cali en seis meses. Y lo clasificó Copa Libertadores, Copa Suramericana y se ganó la Superliga. En seis meses volvió a ser campeón del Medellín. Y en seis meses acaba de ser campeón con el equipo de Cerro Porteño. Es que esto es en seis meses. El que venga aquí, si no es en seis meses, se tiene que ir. Bueno, vamos del 1 al 223. Luciano, un número... 40. El número 40 corresponde a la señora Marina Cardona del municipio de Girardota. Dos personas ven en el programa, un hombre y una mujer. A ver, don Gustavo. 73. El número 73 corresponde a la señora Catalina de los Muños en el barrio Belén. Seis personas ven en el programa, tres hombres y tres mujeres. El 16, hay que pensar en el 16 ahora, pues. En el 16 es para una señora Ana Orozco en el municipio de Sabaneta. Cuatro personas ven en el programa, tres hombres y una mujer. Seguimos siendo el rey de los... A ver... El número 180. El número 180 corresponde a otra dama, Judit Lopera en Bogotá. Cinco personas ven en el programa, dos hombres y tres mujeres. El número 6. El número 6 para la ciudad de Pereira corresponde a Víctor González Montoya. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres y dos mujeres. Vamos al chat. Del 1 al 927. Del 1 al 927... 627. 627. Hoy la respuesta de Pensando en Grande es Bogotá. La ciudad con más títulos en D Mayor, 24. Gana con nosotros Carolina Salcedo desde el municipio de... Ah, por regimiento de Santalén. Bueno, cerca de tiempo. Usted tiene distrinas rápidamente. Sí señor, para el alcalde de Bello que va muy bien. El doctor César Suárez Mira, para Álvaro Arexi, para el doctor Gustavo Álvarez. Para Walter Vallejo, Adriana Pineda en transmisoras surandes. Rubén Darío Ruiz, Ramiro Vanegas, agente de tránsito, Anita Gui, Cecilia Díaz de Vega. Para Ani Hernández, Valentina Espirosa, Rocío Molina, familia Roldán Preciado, Jorge Ochoa y Freddy Bermúdez. Para Jorge Londoño, Orlando Arenas Díaz, para Óscar López en Manrique y para el Chicho Betancur y su familia. Alberto Bustamante, Virginia Osorio en el barrio de América, en César Valencia, Javier Quiñones y don Jorge Vázquez en J.R. Para Javier Grajales, ingeniero hincha de Nacional, Pablo Gómez, Academia Verde La Barra, 46 años de existencia, La Resistencia Norte. Cumplió ayer una fiesta espectacular, 19 años. Y para la niña María Uzuga Buitrago, mención de honor. Miren, ella ve a esta hora el super debate, nos envía la fotografía, está en segundo año, va para tercero. Doña María Uzuga Buitrago, felicitaciones. Bueno, ya nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista, me acostaré así mismo, miren, porque solo tú, Dios me ha bendecido. ¡Feliz año, feliz Navidad! ¡Feliz año, feliz Navidad! ¡Dios los bendiga! ¡Excelente! ¡Bien, muy bien! ¡Así de veras! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.